Hola a todos, soy Mayron Acevedo, bienvenidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado que la humanidad debe prepararse para enfrentar los cuatro jinetes del apocalipsis que provocan incertidumbre e inestabilidad y son el cambio climático, la desconfianza de los ciudadanos, las tensiones geopolíticas y las amenazas tecnológicas. Entre estas cuatro amenazas, Guterres ha destacado que por primera vez en la historia de la humanidad pone un límite físico y real a las posibilidades de crecimiento. Asegura que es absolutamente necesario admitir que el cambio climático es una amenaza para la existencia humana y que va más deprisa de lo que se preveía. Ha afirmado además que este 2021 sin duda alguna ha sido uno de los años más golpeados, no solo por incendios forestales, sino por inundaciones, deshielo, tormentas, terremotos y volcanes como el de Cumbre Vieja. Ha dicho además que hay quienes sostienen que el planeta lo puede resistir todo, pero lo que no va a poder resistir es la capacidad de la especie humana para habitarlo, por lo que urge cambiar el curso de los acontecimientos. La temperatura media ha subido en 1.2 grados centígrados, también los océanos y se están produciendo horrendos incendios en varias partes del mundo que confirman que la crisis climática es una realidad. Guterres ha dicho que la buena noticia es que la comunidad científica sabe lo que hay que hacer, que es avanzar en la descarbonización y en la reducción de emisiones, compromisos que adquirieron, según él, para el año 2050 y no saben si puede ser tarde para el mundo. Sin embargo, ha dicho avanzamos muy despacio y todavía las carteras de grandes fondos de inversión están lejos de haber pasado de gris al verde. A pesar de todo, ha reconocido que grandes bancos, compañías de inversión, bancos centrales y el mundo financiero, además de los ciudadanos de a pie, han comenzado a tomar conciencia de este problema que enfrenta el mundo, según él, las consecuencias del cambio climático. Guterres ha instado a los grandes contaminantes a que se comprometan en serio con la reducción de emisiones y ha recordado que el G20 es el responsable del 20% de las emisiones. Por detrás del cambio climático, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado la desconfianza de la ciudadanía frente a los gobernantes que ha provocado una oleada nunca antes vista de manifestaciones, protestas y disturbios en más de 100 países en diferentes partes del mundo. Cada una de ellas, ha afirmado, tiene una explicación y un origen propio, pero hay un nexo en común que es la desconfianza generalizada hacia las élites y hacia el globalismo que no ha hecho sino aumentar las desigualdades y en determinadas circunstancias la brecha de género, según ha dicho Antonio Guterres. Los ciudadanos protestan porque perciben que no se hace nada para reducir la evasión fiscal o el blanqueo de capitales, ha añadido. Guterres también ha mencionado las tensiones geopolíticas y los potenciales conflictos, además de la carrera armamentista. Ha aludido a los riesgos que ha definido como el lado oscuro de las nuevas tecnologías que dejan en muchos casos indefensos a los ciudadanos porque, en su opinión, es preciso poner orden en el ciberespacio. A estos cuatro aspectos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le ha puesto por nombre los cuatro jinetes del apocalipsis, un reto para la humanidad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Lo he dicho antes, parece película de ciencia ficción, pero está pasando. Han empezado a suceder. El mundo como lo conocemos, sin duda alguna, ha cambiado y tenemos que estar preparados. Las profecías bíblicas del fin de los tiempos se están cumpliendo. Y muy pronto, muy pronto, sonará la trompeta. Soy Mayron Acevedo, déjanos tu comentario al respecto. ¿Qué opinas acerca de todo lo que está pasando? ¿Crees que son las profecías bíblicas del fin de los tiempos que se están cumpliendo? Déjanos allí tu comentario. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!